¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar? Brenda Besares ha sido declarada como la nueva florinda mesa mezclada en una licuadora con Yoko Ono. Esto debido a que se le ha visto demasiado intensa tratando de encajarle el diente a la fama recién resucitada de su marido Mario Besares. Resulta que en cada entrevista, en cada presentación, donde quiera que Mario Besares vaya, quien está al frente de él y con una nalga lo avienta hacia un lado para contestar ella y promocionar su canción que sacó hace como medio siglo, remasterizada como un electrónico barato, es Brenda. Brenda no ha perdido ninguna oportunidad para poder hacerse notar, al grado de que en cualquier fotografía donde estén los del grupo Mar de la Casa de los Famosos, es ella la que tiene que estar ahí como si ella hubiera estado dentro de la casa. Ella se pone al frente, ella figura, ella si fuera posible podría agarrar una goma de borrar y quitar a Mario y ponerse ella. Para ella en su mente es ella quien ganó la Casa de los Famosos. Ella en su mente es quien es la más famosa dentro de todo este torbellino que se ha generado gracias a este programa. No ha tenido ningún descaro en interrumpir incluso las entrevistas que le están haciendo al esposo. Ella lo empuja para afuera y hace todo lo posible para promocionar su imagen. Esto tiene a la gente en completo fastidio, en completo enojo, en completo ya siéntese señora y la están tundiendo en todas las redes habidas y por haber criticándola, por colgadita, por aprovechada. Y yo no sé, ¿qué piensas tú, mi amor? ¿Tú piensas que por ser la esposa de Mario Bésares ella tiene el derecho de promocionarse y de figurar como la figura protagónica? ¿O crees que ella no nació protagonista? ¿Crees que ella está siendo demasiado descarada con su intento de aprovechar la fama que ella no consiguió? Bueno, estamos de acuerdo que en un matrimonio todo se debe de compartir. Si le va bien a tu pareja, obviamente te va a tocar parte de mucho que tu pareja pueda ganar. Y viceversa, si tú ganas y a ti te va bien, tu pareja se va a beneficiar así como los miembros de tu familia también se van a beneficiar. Pero una cosa es estar bajo el resguardo de la luz de una nueva estrella y gozar de los beneficios. Y otra muy diferente es intentar reemplazar, usurpar el lugar de la persona famosa. Y eso es lo que tiene Brenda Bésares. Ella en su mente vive en una realidad, una línea de realidad en la que ella se metió, pero todos los demás no nos hemos actualizado porque ella asegura que ella por ser famosa y ser artista y por su talento, pues todo mundo le empieza a tirar hate. Yo no dudo que la señora tenga su talento y tenga su brillo y ella ha hecho su trabajo a lo largo de todos estos años siendo esposa de Mario Bésares porque es gracias a Mario Bésares que la conocemos. Porque el famoso desde los años 90 ha sido Mario, pero eso dista mucho de quererse colgar de la fama resucitada de Mario. A Mario lo eligió el público, se ganó el corazón del pueblo, el corazón de la audiencia por su forma de ser, por su forma de conectar, por su historia, pero es él el protagonista, no Brenda Bésares. Brenda Bésares no es la protagonista y creo que ahí se utiliza un poco de sentido común y de prudencia, cosa que ya es muy escasa estos días, ya no existe la prudencia, ya no existe el pudor, ya no existe la educación suficiente para entender. Este es el momento de mi vato, este es el momento de él, no tengo yo por qué forzar nada, no tengo yo por qué aparecer con mi cancioncita resucitada de quién sabe cuántos años atrás, a endilgársela a la gente y atreverme a decir que es una canción icónica al nivel de la música de Caballo Dorado, aunque Caballo Dorado en cualquier fiesta la tocan, ya es un ícono de cualquier fiesta mexicana, el payaso de rodeo, no rompas mi corazón, todo mundo lo sabemos, todo mundo lo bailamos en las bodas y Brenda Bésares dice que en todas las bodas y todas las fiestas en México, su canción resucitada se toca como una canción icónica, ella vive en una realidad completamente distinta a la que vivimos todos los demás. ¿Requerirá ayuda psicológica? ¿Requerirá una terapia que le ayude a canalizar sus desbordantes ganas de figurar? ¿Necesitas terapia, Brenda? Probablemente. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que es normal que ella quiera ser el centro de atención o crees que se está pasando? Te pregunto a ti que estás viendo este video, en las redes se nota que las personas están hasta la madre de que abren el cartón de la leche y sale la canción de Brenda Bésares, abren el refrigerador para hacerse unos huevos y sale la canción de Brenda Bésares, abren la alacena y sale la cabeza de Brenda Bésares cantando su colografía con la canción demasiado fuerte, demasiado fuerte, estás intentando algo que no va a funcionar y tienes que tener la capacidad de entender que puedes poner en riesgo lo que ganó tu marido debido a tan insistente y forzada inclusión de tu imagen. No es necesario que hagas todo eso, Brenda, porque te ves mal. Desde mi punto de vista y el punto de vista de toda la gente en las redes sociales que están al grado de sentirse arrepentidos de haberle dado su voto a Mario Bésares, de haber sabido que esta señora se iba a colgar como tarzana de la liana de la fama del marido. Ella no quiere compartir la fama con Mario, ella quiere ser Mario. Ella está dispuesta a, con un algazo, aventar a Mario a una esquina y ser ella la que contesta las preguntas, ser ella la que promociona las canciones, ser ella la que se sube a los escenarios, hacer su bailecito. Y Mario desde el sillón se le queda viendo con esos ojos de mantilón, con esos ojos de chin en que estaba pensando. No sabemos qué pasa detrás de la cabeza de Mario, pero él ya dio una declaración donde dice que es su esposa y que ella estuvo en los momentos difíciles y si ella se quiere gastar los millones en lo que ella quiera, está bien. ¿Crees que está actuando de manera correcta Mario Bésares o debería de ponerse un poquito más firme y decirle, oye, no te pases, no te pases de reata, dale, dale más despacito, o sea, déjame ser yo quien maneje este barco y tú ándate en una lanchita por ahí dando vueltas, pero en una lanchita, bueno, quiere hacer el yate. Ella, Mario Bésares va en una lancha más o menos y llega ella y con un yate enorme como el Titanic que quiere derrumbar pues lo que ha conseguido Mario a costa de su trabajo en el pasado a pesar de todo lo que se dijo de él y de todas las sospechas y de todo lo que se le acusó y ahora con la Casa de los Famosos pues recuperó el cariño de la gente que está poniendo en riesgo esta nueva florinda mesa mezclada con Yoko Ono y resulta fastidiante y no solo eso, figúrate que se atrevió a decir que ella fue cortejada por un rey de Nigeria de no sé por dónde, tal vez también en una línea alterada de la realidad donde ella suele vivir, no lo sé, no me consta, yo no estuve ahí, pero se atrevió a decir que fue cortejada por un rey de Nigeria y dice de manera despectiva y miren con quién me quedé, todo el pueblo mexicano nos quedamos así de que descaro esta es la usurpadora 2024 y no solamente eso, todavía le tira madrazos al esposo por lo que gracias por quien gracias la conocemos, o sea conocemos de Brenda de Sales por hello por Mario, si no fuese porque es esposa de Mario de Sales, Brenda probablemente estuviera trapeando en algún McDonald's allá en Monterrey o algún baño o se dedicaría a vender no sé, Tupperware o Mary Kay, probablemente no lo sabemos y no estoy diciendo que eso sea una una mala práctica, una mala profesión dedicarte a eso, a lo mejor vendería taquitos como cualquiera de nosotros que le hacemos nuestra lucha para sobrevivir en este país probablemente ahí estuviera en alguna colonia, sería famosa por las garnachas que vendería porque hacía tandas para el Tupperware, algo por el estilo, pero jamás tendría el alcance que tiene gracias a que es esposa de Mario de Sales y todavía se atreve a bufarlo todavía se atreve a ponerlo como pues miren con quien me quedé no, esta señora sí, no está entendiendo nada de lo que se trata ni siquiera el manejo de la propia imagen ni siquiera tener la prudencia de quedarse un pasito atrás y decir voy a dejar que sea él quien maneje este barco y yo simplemente me voy a ir demasiado fuerte por ahí a alguna playa en Jamaica me voy a desaparecer mientras Mario sigue cosechando los frutos que ha conseguido por su participación en la que son los famosos ella no tiene ese sentido común, ella no tiene esa capacidad de verlo para ella la estrella es Brenda Besares que alguien la baje de su nube por favor, que alguien le ponga mute un poquito y ya después que regrese como de manera habitual a hacer su lucha pero siento yo que está se está cortando la crema la crema batida que Mario logró elevar la señora la está cuajando, la está cortando, la está echando a perder con esa actitud y eso es peligroso para la carrera del marido Mario, ponte el tiro baile el gallinazo no queremos escuchar demasiado fuerte no queremos la coreografía de Brenda queremos el gallinazo queremos tu esencia por eso la gente votó por ti reacciona, reacciona Brenda tú qué piensas déjame en los comentarios si crees que Brenda está siendo demasiado incisiva demasiado perturbadora o crees que tiene todo el derecho porque estuvo con Mario durante toda su vida durante todo su matrimonio a pesar de los problemas qué piensas tú déjame tu opinión estamos aquí para opinar pero quiénes somos nosotros para juzgar nadie está juzgando a nadie solamente estamos dando nuestra humilde opinión nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!